El canto Yo la enseñaba Y un beso en cada nombre Siempre me daba Que noche aquella Que noche aquella En que inventé mil nombres A las estrellas, a las estrellas Luego se fue la noche Llegó la aurora Se fueron las estrellas Quedó ella sola Y me decía Y me decía Lástima no hay estrellas También debía, también debía Y me decía Y me decía Lástima no hay estrellas También debía, también debía Vengo de un lugar muy especial Donde la tierra enamora al mar Cuenta la historia Que una sirena Entrató a Neptuno Una perla entregó Salieron de ella Montañas y tierras Y su pueblo ahí resurgió Espíritu Espíritu asturle y amor Tengo Mi palaizo natural Donde la mar Te acariciará Neno Es y canijo Dando guerra hasta el final Y por eso Tan lleno de orgullo Te canto este grito Y el cielo se encuentra en canvás Dicen que el viento Les cuenta historias A los marineros Que en el puerto están Y que los músicos Que hay en el pueblo Con sus notas mágicas Te embrujarán Y por eso Hoy pedimos al Cristo Que nos dé cien años de vida Y que al coronar La matiella Del pueblo No sea la salida Tengo Mi palaizo natural Donde La mar Te acariciará Neno Es y canijo Dando guerra hasta el final Y por eso Tan lleno de orgullo Te canto este grito Que el cielo se encuentra en canvás Desde Perlora hasta Regeral Existe una tierra que no hay otra igual Villa de olímpicos no has de olvidar Con remos de oro supieron triunfar Sigue tu historia Con siglos de gloria Cantas No renuncies a tu libertad Que la alborada Bendiga tu alma Y a toda su gente Por siempre Le dé amor Mi palaizo natural Tengo Tengo Mi palaizo natural Donde La mar Te acariciará Neno Neno Es y canijo Dando guerra hasta el final Y por eso Y por eso tan lleno de orgullo Que vayas y mereces Que no sin ti no puedo estar No llores paloma pira No llores pal